Quiero descargar mis frustraciones. ¿Quién se atreve a lucharme? ¿Dónde están los honorables y valorosos? Solo veo cobardes. Deseo practicar el boxeo. A ver quién se atreve conmigo. ¿Cañinas? Algunos aquí fingen no oírme, pero me oyen. Soy un hombre de honor y no veo nadie aquí como yo. Oye tú, ¿tienes pinta de cobarde? Es cierto, ¿verdad?